Lo que hicimos fue convalidar los estudios a los alumnos, que son los que finalmente nos preocupan en este afán de no haber sido informados apropiadamente por la institución educativa. Y a cada uno de ellos se les ha dado la oportunidad de opcionalidad sobre una institución educativa privada o pública para poder completar y concluir su carrera. Hoy también hemos tenido algunas denuncias sobre el tema de algunas escuelas que han tenido problemas en obras públicas. Si bien esto está descentralizado por la municipalidad, ¿desde el ministerio qué se puede hacer para corroborar que las obras estén en buen estado y ayudar a que no se pierdan días de clase? Nosotros tenemos obras desde distintos lugares. Por ahí sí tenemos obras de refacción y mantenimiento, que es el servicio descentralizado del que vos hablabas a cargo del municipio, propiamente en capital. Porque en el interior está directamente a cargo de los directores de las escuelas o a veces ellos convenian con los municipios. Hay otro tipo de obras que me parece que es lo que hoy sí estuvo en prensa, que fue obras que son refacciones mayores y financiadas con fondos nacionales, en donde se llaman a licitaciones y una empresa se hace cargo. En ese punto creo que cabe aclarar que luego de la inspección realizada puntualmente en la escuela técnica, se ha constatado que el tema del flujo de agua que teníamos o el derrame de agua que teníamos era porque se habían sacado el flotante, creo que se llama, del tanque de agua. Entonces drenó agua toda la noche y eso hizo que cayera a la mañana el cielo raso. Entonces hay toda una explicación de algún accionar que está fuera de la responsabilidad de la empresa. Y hay otras obras que efectivamente también encara la provincia desde la Secretaría de Eduras Públicas y donde hemos tenido sí ciertas dificultades es cuando hemos decidido encarar el tema de la refacción exterior de la institución educativa, llámese techo, llámese por ejemplo también en algunas escuelas que íbamos a empezar con la pintura para el restablecimiento del edificio. Bueno, el tiempo no nos ha permitido avanzar en esas obras. ¿Ya se tiene alguna fecha estimativa de cuándo van a empezar estas escuelas del interior que todavía no han podido? Algunas ya han retomado las actividades y hay otras en donde como siguen persistiendo las lluvias todavía no han podido retornar. Pero de las 120 originarias que en algún momento yo he prestado, digamos, esta información, yo tengo ya datos ciertos de no menos de 30 escuelas que han retomado la actividad. Tengo otras 20 en que es posible que entran y no entran, digamos, es como que están muy condicionadas y hay otras que ciertamente todavía no han podido ingresar los niños a la localidad.